La Defensoría del Pueblo realizó el lanzamiento de la campaña La No Violencia es Mi Opción, con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre temas de maltrato intrafamiliar. Esperan llegar a todos los grupos sociales para identificar los tipos de violencia y evitar que estas acciones se enraícen en la sociedad. Estamos siempre prevaleciendo el diálogo, siempre hemos hablado, más aún en esta temporada, en esta época, usted nos ha visto, estamos pasando, ha sido tan difícil para el país y estamos viendo que existen otras opciones. La opción, como decimos y es nuestro mensaje, es no a la violencia, es a conversar, es a tratar de estar en paz, es a tratar de dialogar. Delegados de los planteles educativos participaron de este taller donde se desarrollaron temas sobre el derecho que tiene cada persona, el bullying como uno de los problemas de actualidad que se constituye en un delito dentro de los establecimientos educativos y que es penado por la ley. Dentro de lo que es el Ecuador, de forma general, sí tenemos casos de estudiantes que, como digo, han sido aún hospitalizados por haber recibido agresión dentro de los salones de clases. A nivel mundial sí tenemos muchos casos de bullying en donde han llegado a acabar con la vida de estudiantes. En la actualidad podemos hablar de varios tipos de violencia. Aparecen de forma simultánea, el físico, empujones, patadas, agresiones con objetos, el verbal insultos y motes. Menosprecios en público, es el más habitual. Psicológico, minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. Y por último, el social, que es el que pretende aislar al joven o jóvenes del resto del grupo. También ha existido un tipo de, visto como el ciberbullying, que es bullying en las redes sociales. Puede ser mediante un meme o una publicación que hacen los jóvenes. Y mediante eso, los jóvenes se quedan callados y siguen sufriendo sobre esta violencia que es el bullying. Según la Fiscalía, en el Ecuador se atendió más de 66.500 casos de violencia en el año 2018. Ali TV, tu televisión amazónica.